Martín García, el mejor jugador de un Atlético que ha mostrado una cara bastante distinta a la que venía mostrando en los partidos anteriores, ¿no? Sí, creo que por ahí en el primer tiempo se encuentra con dos goles y dos equivocaciones nuestras, ¿no? Creo que llegamos a convertir uno, por ahí en el segundo tiempo salimos con la cabeza para darlo vuelta al partido, para ir a buscar el empate y para darlo vuelta, pero bueno, estuvimos mal parados en todas las niñas, creo que fue un partido para el olvido, ¿no? Creo que hoy día fue de los peores partidos que podemos tener. ¿Fue la diferencia, se corresponde con lo que fue el partido, la goleada, o por ahí podría haber sido un poco menos? Creo que no, creo que por ahí los goles llegaron en situaciones que nosotros por ahí estábamos muy arriba, queriendo achicar el resultado, ¿no? Y llegaban de contra, pero no, creo que por ahí fue muy obultado el resultado, ¿no? Ganó Barrio Parque, ganó Almirante Brown, ¿ven que se puede empezar a complicar algo que estaba a priori bastante accesible o están tranquilos? No, nosotros sabemos que son finales todas, ¿no? Hoy día era una final y bueno, hoy se perdió, hay que levantar cabeza, el LUNI ir a entrenar de la mejor manera, ¿no? Para seguir trabajando como lo venimos haciendo, ¿no? Y bueno, dejar un buen resultado en nuestra cancha y esperar sumar, ¿no? Desde lo personal hiciste un buen partido, ¿estás para que no se siente que Atlético no extraña a Jesús Acevedo de estos últimos partidos? No, creo que por ahí la elección me había alejado, ¿no? Un poco de los entrenamientos, de jugar, ¿no? Pero bueno, de a poco agarrando ritmo, por ahí el gol sirve siempre para el delantero, ¿no? Pero no sirvió para ganar, no sirvió para el equipo, así que no sirve de nada. Muchas gracias, Jorge. Ah, gracias a usted.